Este es un momentoli. Pues no suena tan mal, ¿eh, Chad? Bueno, mi cabeza no suena tan mal. Ni, 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 ni. Dale, dale, dale. Pero, escúchame, ¿eh? Me has cortado, te lo voy a empezar. Es complicado este, pues esta mierda, ¿eh? Es complicadísimo, ¿eh, chavales? Es complicadísimo. Hola, Chad. Ven y que se va a cagar en todo. Uy, qué alto se va esto, ¿no? ¿Sabes quién me lo ha practicado súper poco, tío? ¡Ojo, hola, Oliver! ¡Ojo! ¿Cómo estamos, Chad? ¡Epa! A ver, Chad, chito. A ver, Chad, chito. ¡Hacme! No, me he equivocado, Chad. Me he equivocado. ¡Qué horror de mí para la ensalda! O sea, esto es un poco complicado, ¿eh? O sea, te ayuda ya. Pero era la canción de, 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 tío, de, de suja, ¿sabes? Chad. Chad, una cosa de escuchar, es Chad. Chad, bienvenidos. Al podcast no entorno. Oye, me gusta mucho, ¿eh, Coquito? ¿Quieres el ojo? ¿Qué tal yo con el pollo? Qué chingo, ¿eh? ¿Qué tal yo con el pollo? Otra cosa. Otra cosa. No, es verdad, no, es verdad. Escuchadme, qué mal te portas, qué mal te portas, monita. Te escucho, Chad, chito. A ver, chanchito. Una cosa, Mónica, yo que tengo que hacer para tener ese robo de coqueta Uy, para ti, para ti lo que Una cosa, una cosa, explícame cómo puedo tener el logo ese de coqueta ¿Qué dices? No, pero yo soy VIP, dame loco ¿Qué es eso? Pues si yo ya me metí a más de 50 euros Escúchame, ¿te recuerdas que tengo el kirchner para abajo, no? Dame, dame loco Toda cosa No, no es mejor, Coco, ¿a quién quiere más? Chat, chat, ya, rápido, respondezco el chat, rápido ¿Alguien quiere más Coco? Chat, depende, ¿verdad? Es importante, es urgente, ¿a quién quiere más Coco? Otra vez, otra vez, otra vez Chicos, chat, de verdad, como gente Coco, ¿te quieres Coco? Lander, escúchame ¿A quién quiere más Coco? ¿A mí? ¿A mí? ¿O a la otra? Hola, chat Bienvenidos Aunque no pueda tener la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Vamos, tío, Lander Yuski, me has fallado, ¿eh? A ver si te la callas tú, ¿eh? ¿Eh, payasa? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? La otra Toma, eres la otra Se han llegado ¿Quién ha sido? ¿Quién quiere que le dé comida? Pues yo cada día Ave María ¿Cuándo serás día? Sí Te mato Te mato Bienvenidos, panitas Al segundo episodio de Money Yoli El podcast Tenemos aquí conmigo a Oliver Buenas noches, chat ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos Oye, ¿pero has bajado ya la música? ¿O todavía se me sigue escuchando? Que sí, la he quitado Ahora ya puedo preguntar ¿A quién quiere más Coco? Ya te han contestado Que a quien le dé comida No No se puede darle pues A ver, cuéntame A ver, Moni, que me descuadro Venga, va Ojo, perrito Encima de la silla Sí, chicos Es que Y yo Puedes no descontrarte Por favor Perdón 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 Yo he venido aquí Yo he venido aquí Al segundo podcast De Money Yoli He leído algunos comentarios Por ahí que dicen que Así que parecía esto Una entrevista Así que bueno Me gustaría No, no, no Eso me parece muy falsísimo La verdad No me consta Vale, vale Bueno Pues aquí estoy con muchas ganas De hablar del tema De que voy a llamar ¿Cuál es? Ya que tú eres el invitado En este Nuestro canal Me gustaría Que nos lo dijeras tú Tocando un poco La calimba, ¿no? ¿Sabes por qué quieres Que te lo diga? Porque todavía no te responde Al mensaje que lo preguntabas Venga, va, tira Vale, bueno, chicos El tema de hoy El tema del podcast de hoy Es la influencia De las redes sociales O el poder que tiene La gente que está ahí En las redes sociales Un poquito Pero bueno La verdad que ya os digo Chicos Que yo creo que este episodio Puede ser muy interesante Como podéis ver Bueno, esto tiene que estar No, Mónica Como podéis ver Hemos rehabilitado el chat Hemos hecho un directo Para que podáis participar Para que podamos tener También un poco más De interacción Con vuestras opiniones Y nada, chicos Entonces De verdad Paso a la host Del programa Mónica Jiménez Que Adelante, Mónica Efectivamente Pues como ya sabéis Hoy en día Está un poco Pues así De moda La cultura de Libertad de expresión A niveles impresionantes Y esto está ¿Cuál cosa me parece bien? ¿Cuál cosa me parece bien? ¿Te esperas? Y esto es algo Que se ve muy reflejado Sobre todo En redes sociales Como Twitter ¿No? Ahora, ahora es cuando Te estoy hablando Sí, ahora sí Sí, chicos Sí, como en Twitter En Twitter Locura El tema de redes sociales Bueno, brutal La verdad que Sí que es verdad La verdad que sí que es verdad Está ahí Hacemos aquí Muy flotoso No, en serio, chicos Twitter Hemos venido aquí A hablar específicamente De Twitter Efectivamente Nos venía aquí A hablar un poquito De la influencia Que tiene El colectivo En Twitter Al final Es un hecho Ya sabido por todos ¿No? Que tú en Twitter Aparte de que Pues se te puede liar Bastante gorda Por cosas que dices O tal También pueden hacer Una piña Y decirte Pues adiós ¿Sabes? Entonces hemos venido Un poco A comentar Estas cositas Con vosotros también Esta vez A ver qué opináis Y nada Y así un poco Para empezar Yo creo que Por si alguien No sabe De qué estamos hablando Bueno, ya sabéis Que últimamente Ha habido bastantes casos Ya sea por El de Juanma El periodista Que hizo el tema Con Ibai Que tuvo problemas En Twitter Ahora mismo También está habiendo Problemas Con José Norales Si no me equivoco Y al final Son bastantes personas Sobre todo influencers Al final Que son caras públicas Personas que Destacan más Por redes sociales Y tal Que se están llevando Un poco Este hate colectivo Por cosas que han dicho O hecho Que al final Para hacer es muy fácil Equivocarte Bueno, no es fácil Pero sí Ya lo entendéis Chau Pero bueno Dicho esto La verdad que No sé qué opináis vosotros Al final Mi opinión es muy clara ¿Sabéis? Yo creo que Twitter es un poco De doble filo Creo que Twitter Tiene una ventaja Muy grande Y es que al final Yo creo que nació Como una herramienta Como un foro Donde compartir ideas Donde hablar con gente Donde incluso Podríamos llegar a conocer gente Y sobre todo Enterte en las cosas Al momento Es decir Twitter yo creo que Tiene una parte Muy positiva En todo esto Y es la posibilidad De que tú te enteras Por ejemplo Si tú estás En tu ciudad Y ha habido un problema Con un transporte público Tú al momento Vas a saber Qué ha pasado Quién ha sido el culpable O cualquier cosa de estas Si ha habido un robo O lo que sea Así a nivel de gran escala Pues también te vas a enterar Por Twitter O si ha pasado algo Si grave con una persona Pues también te vas a enterar Eso hasta ahora Era un poco más complicado Porque tirábamos muchísimo De telenoticias Y hasta el mediodía No te enterabas Hasta el telenoticio de la noche No te enterabas Que estos chicos Van un poco enlazados Por cierto Con el podcast De la semana pasada Que si no lo habéis visto Lo tenéis en el canal de Mónica Para verlo Básicamente hablando un poco De este cambio De pasadas tecnologías a nuevas Que al final Estas nuevas tecnologías Que realmente Estamos muy acostumbrados A día a día A esta inmediatez Al final De tenerlo todo Cuanto queramos Y donde queramos En este caso En la pantalla del móvil mismo En el transporte público Que estás en tarea de trabajar Pues ha hecho un poco de estragos Pero eso chicos Fue el podcast de la semana pasada En esta seguimos hablando Un poco de lo que hizo Twitter Que bueno Mónica cuando quiera Podrá entrar y participar Mientras tanto Yo voy tirando Y lo he dicho Un poco acostumbrados A esta inmediatez A esta necesidad De tenerlo todo Como ya de ya Al final también Implica que la gente Aparte de ser más impaciente Creo que también Es más espontánea ¿Sabes? Es decir Tú tienes Twitter en tu mano Y en cualquier momento Puedes poner un comentario De cualquier tipo Que lo va a ver todo el mundo Todo el mundo que quiera Porque al final Twitter lo que ha hecho Es evolucionar Evolucionar de esa red de noticias Esa red de información De esa posibilidad Y esa maravilla que era Enterarte de todo ya de ya Al final se ha convertido En una cantidad de salseos De locos ¿Por qué? Porque yo pongo un tuit Diciendo que una yaya Se ha caído A las 12 de la mañana En el metro Por las escaleras Y se le ha caído la peluca Y tengo al momento 55 tuits Riéndose Diciendo madre mía O al revés Me están funando Por reírme de eso ¿Sabes? No sé Mónica ¿Cómo ves esto de Twitter así? Esta evolución que ha tenido hasta ahora Totalmente Yo creo que actualmente Hay dos redes sociales Que sobre todo Son muy muy fáciles Por el algoritmo Que tienen que se viralice En una es TikTok Y la otra es Twitter Ya que al momento Básicamente con solo Dar un clic Puedes hacer retweet Y que todos tus seguidores Pues vean ese contenido Que tú estás compartiendo ¿No? Entonces sobre todo Gente con muchísimo alcance Tiene muchísima más repercusión Sobre esto Por lo que es bueno Y malo Porque lo que dicen Puede llegar a muchísima gente En modo de bien Pero lo que dicen También se puede volver En su contra O pueden hablar de ellos En masa Y convertirse en trending topic Como está pasando Estos últimos días Al final es un poco La tónica De lo que tú estás diciendo Quizás se mueve más Por el hecho de que Me voy a incorporar un poco Genial Vale La tónica Que estás tirando un poco Es el rol De que los influencers Al final Tienen muchísimo peso En la vida de la gente Tienen mucho que decir Tienen mucho que aportar Al final Se les define con esa palabra Con influencers Influencian a personas Entonces quizás también La conversación Que se tiene que llegar Es un poco A quién permitimos Que sea influencer ¿Sabes? Claro Esto es algo bastante curioso Ya que cualquier persona Puede ser seguida Por cualquiera O sea Esto es bastante Una locura Y es que Por un hecho Que pueda pasar En un momento Este mismo acontecimiento Puede llegar A muchísima persona Y que de la noche A la mañana Haya nacido Un nuevo influencer Por así decirlo Y es algo que realmente Creo que Tanto redes sociales Y tal Es algo que no está Muy muy controlado Y que literalmente Cualquiera Se puede hacer Influencer O viral Por cualquier Acción que haga Sea buena O mala Yo creo Yo creo Yo creo más que eso Que al final Tío La gente Aplaude Aplaude A las mononeuronales Que le llamo yo ¿Sabes? Sí, sí, sí No por ofender a nadie Pero que al final Siento que un poco La gente Le da palmas A personas Que les hacen gracia No tanto gente Que aportas Sino como gente Que bueno Al chaval le cuesta Pues vamos a Hacer un poco De patio De cole Esto Y vamos a reírnos Todos juntos A este chaval Porque al final Es un hecho Que si tú no eres nadie Bueno, me encanta Que sean hechos todos Esta noche Madre mía Es mi nueva boletilla De hoy Intentaré quitarla Chicos Bueno Es Es Bueno Es Wow Me está costando No decirlo Al final pasa Que al día de hoy También se puede decir Al día de hoy Me encanta Esa es la otra No puedo No arranco No arranco Bueno Que si tú tienes seguidores Todo lo que dices Tiene mucho más peso Entonces implica Que si no los tienes Da igual ¿Sabes? No te creas Porque realmente Muchísimas veces Nos hemos dado cuenta De que alguien Que no es nadie Por así decirlo En redes sociales Que no es público Por así decirlo Se vuelve viral Con su tuit Hablando de alguien Que sí que lo es Entonces Es bastante Complicado Este aspecto Porque seas quien seas Si estás hablando De un tema Que inculca Muchísimas otras personas O que otras personas Opinan lo mismo O algo totalmente Contrario a ti Pueden entrar al trapo Pero es algo temporal Al final Sí, eso sí Totalmente Al final Al final Una persona Si no crea Contenido De manera regular Si solo es un pico Que ha tenido Pues muy bien Has tenido atención Has estado muy bien Has levantado la mano En clase Se te ha escuchado Se te ha tenido en cuenta Tus compañeros han participado Esos raves que dices Tus compañeros han hablado Pero ya está Luego sigue siendo El calladito de clase Al final de la clase Tranquilo ¿Sabes? Que a nadie más le importa Entonces este chico No tiene una repercusión real Al final ¿Sabes? Una persona que quizás Está tuiteando 24, 7, 2, 3 Tuits diarios Tal que no lo meta la pata ¿Sabes? Eso se le va a dar más peso Porque al final Esa persona Que es lo que decimos Tiene muchísimos más Seguidores Y muchísima más repercusión Pero entonces también Quiere decir que Siempre en de por un único fallo A esa gente Se la castiga mucho más ¿No? Es decir Se le perdona mucho menos todo No te creas Porque están como En los dos lados Un personaje público Obviamente tiene Pues fans y haters ¿No? Por así decirlo Estas dos divisiones Entonces estarán Los seguidores Que sean fieles A ellos Y que literalmente Digan lo que digan Van a estar allí Apoyándolo Y luego las otras personas Que a la mínima Que hagan algo Se les van a echar a la cabeza Entonces está ahí Como la dualidad Por así decirlo Mira, pero es Por ejemplo Aquí en el chat Comentan que Hay mucha gente Que sigue cosas Que simplemente Pues no les gusta ¿No? Simplemente Por el salseo ¿No? Por el conocer Por Es un poco Lo que decíamos Esta evolución De esta red social Esta evolución De esta aplicación Que al final Ha acabado con No sé Con este juego De hecho es muy exagerado ¿No? Cuando hay un programa Por ejemplo A Islas de las Notaciones ¿No? Que ahora mismo Ha empezado ya La semana pasada No, hasta ayer No empezó Hoy Bueno Sinceramente Desde mi punto de vista Lo mejor es Twitter No lo puedo negar ¿Sabes? Los memes Sobre todo Claro Es una locura Tú sabes Lo que decía No sé MediaTek El tenerlo todo ya Es que me están haciendo memes Al momento Y a mí Yo lo disfruto ¿Sabes? Pero en cambio Quizá también asumo Que para informarme De otras cosas Por ejemplo De situaciones actuales Que están pasando por el mundo No ¿Sabes? No lo hago tanto Quizá prefiero Irme a Google Y buscar Distintos Periódicos Distintas páginas web Y contrastar más la información Que simplemente Quedándome con lo que dicen Tienen usuarios Que pues pueden tener verdad Pueden no ¿Sabes? Es un poco así O vale Los perfiles públicos De las marcas Pero Pero no sé Pero el tema Realmente más a tratar Es el tema De que te funen ¿Sabes? De que de repente Se junten aquí Pues no sé Cuántas personas Son necesarias Para que te funen Pero al final Yo supongo que Con 100.000 O 50.000 O más No sé Depende del público Que tengas también Si tienes 2.000 Y te funan 5.000 Pues un poco Y es de todo La verdad Yo creo que Va bastante Como a proporción De la gente Que te apoye Y la gente Que te odia Entonces ahí Será más o menos Grande La funada Pero ya te digo Yo creo que Respaldando El tema Que has dicho antes Yo creo que Twitter es una red social Muy de salseos De que variamente Se crean Hashtags Para entrar como A un hilo A hablar sobre un tema Y observar Al momento Todas las personas Que están hablando Sobre ese tema Que opinan Que dejan de opinar Compartir opiniones Al respecto Y sobre todo Esto pasa Ya sea Pues en programas O también Pues en polémicas Que han pasado Por ya ser Cualquier personaje Público O cosas del estilo Es que A ver Si totalmente De acuerdo Con el tema Este Pero Twitter Tío Lo estaba Diciendo Por el chat También Dicen Es que es una red social Totalmente distinta Y eso es cierto Al final Yo creo que Todos aquí Podemos asumir Que Twitter Es una red Que no es como Instagram Que no es como Twitch Que no es como TikTok Al final Que la red social Tiene un poco Su gracia Sus algoritmos Y tal Que asumimos también Que la comunidad Cambia muchísimo O sea Como una personalidad O sea Como una persona Puede cambiarse La persona Y una persona Puede cambiar tanto En estas redes sociales Hablamos de que En Instagram Tú vas a ver una foto Y seguramente Te da igual Darle like O dárselo Comentar o no comentar Te va a dar igual Pero en cambio En Twitter La gente se lo va Muy a pecho Es algo muy serio Dar un like O dar un like Hacer un retweet Seguirte incluso Se dice que realmente Twitter es como todo Muy cumplido La gente es como Que se pone su americana Se pone sus gafas Y pone bueno Chicos Estamos en Twitter Aquí Hemos venido a criticar Y a cualquier cosa Que se diga Vamos a sacar un poco La navaja Porque no es todo válido Pero por eso Porque básicamente Es a la mínima Que haces algo La gente ya se entera En plan por ejemplo En Instagram Si tú le das like A una chica A un chico A lo que sea A no ser que se metan En ese perfil En esa foto Y busquen dentro No lo van a ver Pero en cambio Twitter A la que le das Ya aparece En el perfil De todos los que te siguen De no sé quién Le ha dado like A no sé qué Entonces yo creo Que eso es bastante Más crítico Porque literalmente Todo el mundo sabe Todo lo que haces Bueno, en Instagram Al principio también era así También tienes una opción De ver De ver A que le había dado like Tu amigo Pero bueno Al final es eso Twitter tiene un problema también Y yo creo que Al final No sé si se ha pasado una vez Chicos Que así ya que aprovecho Que tengo un poco hecha También Veréis vuestras respuestas Al final Habéis peleado con una persona Habéis hablado con Habéis discutido con un amigo Y hacerlo por chat No es lo mejor La verdad La verdad es que no Porque tampoco Es como que La otra persona Puede interpretar mal Tu tonalidad O cosas del estilo Yo creo que Se puede malinterpretar Muy muy fácilmente Sí, porque por ahí Al final Twitter es eso Son un montón De textos De chats De comentarios Que al final No sabes Si lo dice a buen rollo Si lo dice a mal rollo También otra vez Centramos un poco En este juego De que al final Es una pantalla Que no es realmente Un cara a cara Seguramente tú Seguramente tú pones A mucha gente Delante de De otros compañeros De Twitter Entre ellos Que se han metido Biff Y seguramente No se digan nada De hecho Si somos amigos Es algo de Twitter Pero luego en Twitter Se ceban Porque no les ven la cara Al final un poco Este rollo de redes sociales Que no me ven la cara Tengo el incógnito No me ven No saben quién soy Y tal Me puedo cebar Pero a veces parece Que se olviden De que Hay un problema Con Twitter Y en general En todas las redes sociales Y es que Lo diré Cuando tú haces algo Un comentario Con odio A otra persona Sí No sé cómo se llama No, no es incitación Al odio Pero son comentarios Bueno, da igual Así, ¿no? Que si tú haces Al comentario Por ejemplo Ojalá te mueras Y cosas de estas ¿Sabéis? En plan Este tipo de comentarios Pues la ley Perfectamente Te puede multar ¿Sabes? O te puede Te puede meter En un proceso Porque este tipo De cosas Realmente Aunque sea una red social Están dentro De 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 las leyes De España Y también Se aplican ¿Sabes? Y eso es un corollido Yo creo que eso Antes La gente lo hacía Muchísimo más Porque Hay muchísimas redes sociales En las que Ni siquiera se pone El DNI Ni correo Ni nada ¿Sabes? Ni número de teléfono Entonces es como Que la gente cree Que no estás Directamente Vinculada Y te puedes Crear Una O sea Una cuenta Que sea Me gusta Pizza con piña Y ya Ale Hacer lo que te da Gana Pero realmente No Realmente Todos tus movimientos Que haces Son perfectamente Rastreables Y creo Y creo que Con el progreso De las nuevas Tecnologías Y tal La gente Está siendo Más consciente De ello Aunque hay personas Que obviamente Pues siguen Sin ser conscientes Y cometiendo Ciertos delitos Contra Otras personas Delitos Delitos de odio La verdad que has dicho La palabra Me se me acerca Un poco más Pero sí Y ya no solo eso Porque al final Ha pasado muchísimo Sobre todo con políticos Y creo que es un poco Ahí el tema De los delitos El tema del odio Es más Quizá A personas Y más Porque con influencers Pasa otra cosa Muy curiosa En twitter Y es el hecho De que El hecho De que De que sacan Eclipse De Fuera de contexto Al final Que esto sí que también Yo creo que todos Los chats Lo han visto más O últimamente Están más A todo lo que es el tema De hecho el más reciente Que he visto esta mañana Ha sido claramente El chocas Sí, sí Al final es tan fácil Como que tú haces un stream Porque esto es lo que pasa Tú haces un stream En el stream Sinceramente Ahora mismo No podemos Realmente Controlar El 100% De todo lo que pasa ¿Sabes? En plan A mí me entra un tío Por la puerta Y me roba O que sea tal Se ha quedado en el directo Ahí sale un clip Se hace viral Roban a tal persona En directo No sé qué Entonces todas estas cosas No se pueden controlar Igual que eso Tampoco se puede controlar Lo que hacen con este contenido Si te hacen un clip De 10 segundos Mal interpretando lo que dices Porque en 3 horas Tú solo Delante de una cámara Vas a decir un montón de cosas Al final Es normal Y luego te funan Te funan Y esta vez Incluso Sin motivo Simplemente Porque quizá Hay alguna persona Que quiere llamar la atención O quizá Hay una persona Que no la ha entendido Quizá Y se juega un poco Al teléfono roto Se juega un poco A este juego De que te paso este clip Bu que feo me ha aparecido Pero tampoco voy a buscar El porqué Ni de dónde viene Simplemente lo voy a subir Porque me ha parecido feísimo La comunidad Que simplemente De Twitter Es bastante Así de este rollo Uy que feo Sin preguntar tampoco De dónde viene Vamos a meterle El beef aquí Y nos encontramos En la situación En la que Un tío Simplemente estaba jugando Tranquilo Y se ha expresado Como siempre lo hace Para sus seguidores Y ha entrado una persona Que no lo ha entendido Hace click Se va directamente A redes sociales Y este chaval Pues ese día Al menos lo tiene jodido No sé si tiene ese día O tiene esa semana Pero ese chaval Tiene un problema Y tiene que dar explicaciones ¿Por qué? Pues simplemente Porque se han sacado Cosas fuera de contexto Y una aplicación O una comunidad Como es la de Twitter Que tampoco da pie A perdonar nada Que parece que simplemente Estén disfrutando De este tipo de cosas Pues va a cuchillo A machete Y si lo revientan Le revientan Y le da igual Le da igual Si este chico Acaba mal parado Le da igual Si este chico Al final tiene que cerrar Muchísimas cosas Le da absolutamente igual Porque a ellos Ya les valía Y al final para mí Twitter crea esa falta De empatía Con la otra persona De no es que tengo derecho A juzgar lo que sea Porque tengo libertad de expresión Que es un poco El punto al que quería llegar también La libertad de expresión ¿Qué es la libertad de expresión? Mónica Al final para ti Repetado Pues es eso Yo creo que realmente Hay como muchísima gente Que considera libertad de expresión Decir literalmente Lo primero que se te va a hacer Por la cabeza Y es Ay es que puedo hacer Y decir lo que me da la gana Porque es que hay libertad de expresión Y realmente no es así Realmente tu libertad Acaba donde empieza La de la persona siguiente ¿Sabes? Así que realmente Es algo bastante chungo Y vinculándolo con lo que has dicho antes Yo creo que el mayor problema Es como la mentalidad de rebaño De básicamente Todo el mundo está opinando esto Sobre este tema Vamos a unirnos ¿No? Y también creo que está como Bastante relacionado con El intentar ganar ¿Sabes? Porque es como que literalmente Todo el mundo intenta estar Como por encima Y entonces A ver quién la dice más gorda ¿Sabes? A ver quién la lía más parda A ver quién consigue más comentarios Más likes Lo que sea ¿Sabes? Y es realmente Una forma muy muy rastreada De hacer las cosas Y no creo que sea la indicada Esto Primaverte Esto lo he hablado en mi directo Pero sí que es verdad Que en mi directo También he jugado un poco Al high Y he dicho que lo hablaría esta noche Al final La gente Tío Buah se me ha olvidado Estaba mirando la patita De gato chicos Vale Al final la gente Cuando 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 habla Bueno se me ha olvidado Mónica ¿Puedes recordar un poco por favor? De verdad No Básicamente La mentalidad de rebaño De que La gente Está ahí siempre intentando Pues conseguir retweets Likes Seguidores nuevos Se me ha olvidado del estilo Y pues eso Se unen a A ver ¿Quién critica más? Vale Sí Ya está Merci Vale Perdón chat De verdad Que estaba pensando una cosa muy fuerte Y se me olvidan los pensamientos Precisamente es eso Que al final A la gente le cuesta muchísimo Asumir Que Que se ha equivocado Vale Esto es un poco Lo que hablaba en el directo esta mañana Que a la gente le cuesta un montón Asumir que se ha equivocado Porque yo tengo mi opinión Una opinión Más o menos formada Para mí al menos Si lo está Vale Al final Es decir Yo tengo mi opinión Y esa opinión no es la que es Hablo con una persona Que tiene una totalmente distinta Vamos a compartir ideas Pero al final discutir Discutir no es pelear Discutir es Yo te expongo lo mío Tú me expones lo tuyo Y los dos Avanzamos Mejoramos Aprendemos Cambiamos ¿Vale? Sato el pollón Mental Y al final Tenemos una opinión Totalmente nueva Que ha sido Gracias Haber hecho esta discusión Este Mind map De ideas De compartir ideas Que hemos tenido entre los dos Que me ha permitido evolucionar ¿Qué pasa? Que la gente Muchas veces Si es verdad Que hay uno que gana más ideas Y uno que pierde más ideas O sea Que hay uno que gana más que el otro ¿Vale? Al final Y eso pasa Que el que pierde muchas veces Va a jugar al rollo de Bueno Estoy de acuerdo contigo Muchas cosas Bueno Hay cosas que comparto Tal Pero nunca va a asumir un Oye mira Que me he equivocado Que tienes razón ¿Sabes? Que yo he dicho solo una cosa Bien de 10 ¿Por qué? Porque eso implicaría Que ha perdido totalmente La Como La veracidad Tampoco ¿Sabes? Que al final Simplemente pues que Tampoco puedes creer En esta persona Porque lo que ha dicho Al final El mismo Cree que está equivocado ¿Sabes? Que da como que ha perdido ¿Sabes? La gente es muy orgullosa Al final Es un poco La línea Que la gente es muy muy orgullosa Y ni siquiera es capaz De asumir sus errores Prefiere simplemente Cerrarse en banda Discutir Quejarse Ponerse aquí A insultar Pasar del tema Y al final Decir Al final Este pavo Pues era un payaso ¿Sabes? Yo creo que aquí hay como Dos temas bastante Importantes Uno de ellos Es que la gente Defiende lo indefendible Por tal de Seguir apoyando A ciertas personas O cosas del estilo Y es como que Dejan de pensar Objetivamente ¿Sabes? Y es como que se meten a No sé qué No, es que yo he estado viendo A esta persona Durante muchísimo tiempo No sé qué No lo puedo creer Y aunque literalmente Lo tengan delante Es que no lo van a ver Entonces yo creo que Eso es bastante impresionante Y luego La típica actitud De No, es que así es como soy Así es como hablo Así es como no sé qué ¿Sabes? Realmente Esa mentalidad Me parece bastante mala Ya que Yo creo que Convivimos en una sociedad ¿Sabes? Donde Pues hay cosas que están bien Hay cosas que están mal Y equis Entonces no creo que vaya bien Ir por la vida Con esta mentalidad de No, soy así Me tienes que respetar ¿Sabes? Porque muchas veces Estás pisando en los derechos De otras personas O cosas por el estilo Sí, a ver Al final Perdón Es que Totalmente de acuerdo Yo creo que Hay que respetar a la gente Hay que respetar las opiniones De los demás No hay que cerrarse Y mucho menos Tampoco escudarse En cosas como tú dices De yo soy así Hay un comentario En el chat Que me ha parecido Muy interesante De Robert89 Que dice Aquí las ideas Defienden como si De equipos de fútbol Fuera A mi equipo Lo defiendo Aunque la cague Pasa en política Y en todo Somos de blancos y negros Y nos falta La búsqueda de matrices No sé realmente Es una pregunta Que también le quiero lanzar Un poco a Robert No sé si va a querer responder Estás diciendo Que tú realmente Defiendes todo A capa y espada Defiendes realmente Las cosas Sin dar pie A intentar entender A otra persona O que así es como se hace Aunque tú no lo hagas Porque al final Si tú mismo Me estás diciendo Que tú defiendes Todo como si Tu equipo de fútbol Se tratara Implica también Que tienes esa mentalidad Cerrada un poco Un poco el chat De este De este podcast Pone que no Que no Que el super Entonces Supongo que Claro entiendo Que se referirá Un poco Que a nivel genérico Se hace un poco esto Así Vale, vale Vale, pues perdón Robert 98 No No iba a atacarle Pero sí Totalmente de acuerdo También con Robert Un poco la línea De que al final La gente defiende todo Como si fuera Su hijo Y al final Muchas veces También Es lo que dice No buscamos Simplemente un extremo Al final creo que la clave Está en este punto gris Está en encontrarse En medio En contrastar esta información Y al final Creo que es algo Que también se está perdiendo A día de hoy En esta sociedad Como dices Mónica Que al final La gente a veces Se posiciona más En los extremos Y como que Sentirse Una persona Que quizás Tiene una mentalidad Muy contrastada Una persona De hecho Se puede perfectamente Declarar Como en una zona gris No está declarada ¿Sabes? La gente la va a ver Como indecisa Como que no sabe Lo que quiere Como que no tiene ni idea Como que le falta información Porque simplemente No está en un extremo Totalmente Yo creo que realmente En prácticamente Todos los temas Discusiones O lo que sea Hay como cuatro posiciones Los que están Totalmente a favor Los que están Totalmente en contra Los que les es Totalmente indiferente Y no opinan Y luego Los que están ahí Intentando mirar De forma objetiva A ver Qué punto es de uno Qué punto es del otro ¿Sabes? Esa zona gris Pero realmente Creo que como has dicho Esa zona gris Es bastante minoritaria Y es donde se encuentra Menos gente Yo cada vez más Creo Y apoyo Bueno tampoco apoyo Simplemente creo Que está creciendo Muchísimo más La desafección En todos los ámbitos O sea Hay muchísima gente Que se está Ya directamente No se posiciona Porque está viendo Que al final Posicionarse Es pillar O sea No Negativamente siempre ¿Sabes? Al final Si te posicionas Va a venir alguien Del otro bando Simplemente porque te has posicionado Decirte Yo qué haces ¿Sabes? Entonces como vale Pues no me posiciono ¿Vale? De esas posiciones Pero bueno Más allá también Que pasa también Que es que al final Estos colectivos Que sí se posicionan Que yo creo que al final Son minorías Son al final Colectivos pequeños Van a fuego Hacen mucho ruido Y ese es el problema Sobre todo en Twitter Hay muchísimas minorías Minorías al final Le llamo minoría No como algo excluyente Sino como un grupo de personas Que obviamente no hacen su totalidad ¿No? O sea Como cualquier grupo Que pueda ser Pues ese tipo de grupos Vamos a llamarle mejor Grupo social Ese grupo social Hace muchísimo ruido Ante cualquier cosa Que no cumple sus ideales Que no sigue sus pautas Que Y al final Pues Es un poco liada ¿No? Porque tampoco nadie te va a defender Porque al final Hacen tanto ruido Que si te pasa eso Te vas a ver solo La sociedad Es lo que dice No, no hay empatía No te va a ayudar Simplemente van a decir Bueno, mira, ha caído uno Es la cabeza de Turcos La persona que estaba Y la persona que la ha liado La persona que la ha liado Con más visibilidad Vamos a por él Esta persona cae ¿Sabes? Es un poco La sensación que me da Últimamente Twitter Sí, sí, sí De hecho esto está vinculado Con lo que estuvimos diciendo La última vez De cada ideología Por así decirlo O de cualquier tema Siempre hay una persona Que es como El representante Aunque no se quiera Porque es el que está hablando Más de este tema O el que más impacto Ha tenido sobre este tema Y cosas del estilo Y básicamente Esa persona Pues es la cabeza de Turcos ¿Sabes? Literalmente Si alguien se quiere referir Con una mentalidad negativa Sobre algo Siempre va a estar vinculado A este Como máximo exponente ¿Sabes? A la persona que tiene Más visibilidad De algo Que no está de acuerdo A la persona Entonces me parece Como bastante curioso ¿No? Porque ya es como que Dejan de hablar Como de un Un tema De no me gusta X A no me gusta Esta persona Directamente Es como que Lo enfocan A un tema Más personal Y no como Hablando del tema En general A ver Que la persona Que sufre esto Entendemos que al final Sobre todo Hablando de Influencers ¿Vale? Son personas que se exponen Y saben que se exponen ¿No? Es decir Tú al final Cuando te pones Ante una cámara Y estás delante De muchísima gente Eres consciente De que vas a sufrir En algún momento Este ataque De colectivos Este ataque De personas ¿No? Entonces hasta ahí Yo creo que es normal Pero sí que es verdad Que el hecho De que no se depilla Conocer a la persona Simplemente muchas veces Incluso Solo se juzgue Por ese personaje ¿No? Porque al final Muchas veces Cuando la gente Se pone ante una cámara Es un personaje No acaba siendo Realmente él ¿No? Es normal No te creas Realmente depende Vale Sí Hay personas que sí Pero Yo creo que En la mayoría de casos Al final Una persona Cuando se pone Ante la cámara Es él En su porcentaje Pero hay un pequeño Porcentaje Que le ayuda A como ¿Sabes? A ser Más dinámico Quizá Más activo Tal Entonces yo creo que Al final Lo que estamos haciendo Muchas veces Es juzgar Sin realmente Llegar a conocer A esa persona Y tampoco es que Se le va a dar pie ¿Sabes? Simplemente se le va a afunar Que es lo que estamos Hablando un poco aquí Que se le va a afunar Simplemente porque Mira Pues porque la has cagado Una vez chico Y como la has cagado Una vez Aquí pues somos todos Perfectos Y aquí nadie Ha tirado una piedra En su vida Pues has pillado Y al final Pues nada Uno menos ¿No? Uno menos aquí Esta parte de empatía Tampoco vamos a Ayudarte luego A recuperar Claro Yo creo que estos temas Sobre todo Son temas que salgan Cuando está muy caliente El ambiente ¿No? Y la gente Ni siquiera se para A reflexionar O a mirar no sé qué El porqué de no sé cuánto A ver si tiene algo Si está sacado de contexto O que sea No La gente en ese momento Pasan de buscar Y se pueden atacar Directamente Entonces yo creo que es eso Son personas que realmente En muchas otras redes sociales Vinculado con lo que Estábamos diciendo antes Igual sí que piensan Lo que publican Sí que revisan Mucho ciertos detalles Pero que hoy en día Pues para nada En Twitter A la misma que hay una discusión Van a dar su opinión La suya es la total y absoluta verdad Y ya O sea Les da igual el contexto Que haya detrás Porque no van a buscar Porque están enfadados Y ya Quieren soltar lo suyo Y ya le Y para ti Realmente yo tengo una pregunta Que es así que No quería hacerte tampoco preguntas Durante el podcast Pero es que sí que tengo ¿Cuál crees que tendría que ser Un poco la línea Seguir por intentar corregir esto? ¿Sabes? Porque yo lo estaba pensando Al final lo que te lo pregunto Es porque yo lo estoy pensando Y tampoco Acabo de encontrar muy bien Porque al final Esta comunidad Si ahora mismo borráramos Twitter ¿No? Que podría ser la perfecta solución Para evitar esto ¿No? Se crearía otra comunidad O esa gente al final Sería así de crítica Así de dura En otras redes sociales Sí, sí, sí A ver Yo creo que hay algo Que tenemos que cambiar A nivel global Ya directamente Y es El cómo entrar En las redes sociales O sea Yo creo Que en el momento En el que alguien Se crea una cuenta Ya tendría que poner Yo qué sé Su DNI ¿Sabes? Por ejemplo De hecho ya hay países Que lo tienen Y para crearte cuentas En algunos aspectos Pues necesitas Identificarte Para sí Si la lías pardísima O no sé qué No poderte crear otras cuentas Porque hay muchísimas Muchísimas cuentas Que literalmente Si has creado una misma persona Y es básicamente Para ir a hacer daño ¿Sabes? Que ni siquiera es Para que esa persona La vaya a usar O no sé qué No Son cuentas para ir a hacer daño Para escupir ahí Toda bilis Y ya Entonces yo creo Que eso es lo primero Que se debería de cambiar El quitar El total anonimato El que A ver Obviamente no va a estar ahí Alguien detrás En plan Ah mira Esta persona Se ha creado una cuenta No sé qué No Porque a la gente Pues le da igual Y son base de datos Básicamente Pero eso yo creo Que se tendría que Que registrar a una persona Y el saber Y verificar Que esa persona Tiene esa cuenta Por si la lía pardísima O haga lo que haga Pues tenga sus consecuencias Porque yo creo Que ese es el primer paso ¿No? Una persona que ve Que no tiene consecuencias O que puede no tenerlas O que es difícil O lo que sea Ya es como que tiene Más libertad Y se ve como más incitado A hacer el mal ¿No? Entonces yo creo Que ese es el primer punto crítico Que cambiaría Yo no lo veo tan claro Eso ves Que por cierto No me veo a mí mismo Bueno Yo no lo veo tan claro Porque creo sinceramente Que tú estás hablando Ya de una situación En la que la sociedad Ya está mal ¿Sabes? Es decir El colectivo de personas Que utilizan esa red social El colectivo de personas Que en este caso Usan Twitter Digamos que Ya extendió Una mentalidad un poco pocha ¿No? Y que al final Tu solución es como No vamos a poder Cambiarnos a ellos Porque están educados De manera regulera Pero no lo sé Porque yo al menos Prácticamente todo el mundo Que yo conozco Tiene todas las redes sociales Entonces una persona Que puedes encontrarte En Instagram También puede estar en Twitter Y puede estar en otra red social Entonces yo creo que Es la diferente forma En la que se expresan Sí Pero mi punto No va ahí Mi punto va A la educación Que ha recibido esa persona Es decir No tendremos por qué Controlar cuántas cuentas Tiene una persona Pero al final Eso yo creo que Dentro de la libertad De una persona Y si me quiero hacer Una de fotografía Me queda abrir una De personal No, no Sí, eso sí Pero que literalmente Toda se sepa que eres tú Pero claro Para que no te las crees Para hacer al mal Básicamente ¿Sabes? Sí, pero es que a mí Todo se ha tenido Que a mí me suena realmente A una sociedad A una sociedad Que no está educada Que no tiene valores Que no entiende Conceptos como la empatía Que no entiende Pero eso ya es algo obvio Eso es obvio Que no está funcionando Muy bien En la sociedad De hoy en día Bueno, pero Claro, tampoco podemos decir Rollo Bueno, es que esto No está Ya esto no está funcionando Y como está funcionando Pues vamos directamente Es como si te digo Oye, mira Pues como la sociedad No está educada Porque no está educada Y Twitter es un problema Cada vez que alguien ponga Mal un tuit Le voy a poner una multa De 10 euros Claro ¿Educar a la sociedad? No Mejor la multa ¿Por qué? Porque no educamos a la sociedad Encima nos llevamos dinero No, pero obviamente La gente ¿Cuándo aprende más? Cuando aprende a base de hostias Y es que si no La gente no aprende Si no sé qué No, pero es que Yo qué sé La gente que corre ¿Sabes? Por las carreteras Por así Extraporarla Una cosa totalmente distinta La gente dice Ah, bueno No, no hay radars Ah, bueno Y si no Pues aquí Mira, aquí me controlo Pero bueno Luego sigo ¿Sabes? La gente Si realmente no ve Que el problema O el riesgo Es real De que les pillen Es como que les da Totalmente igual Porque no ven como El por qué cambiar ¿Sabes? Y yo creo que eso sería Como lo principal Un motivo por la gente Tendría que cambiar Y normalmente Pues a más radicales O a más hostias se llevan Es lo mejor Yo sinceramente No apoyo esto La verdad ¿Tú cómo educarías A la sociedad? ¿Crees que es posible realmente? Pero a buenas En plan Sin que haya movidas Por en medio Claro Creo que es posible Lo que para mí Lo que es Absolutamente Una negativa Muy fuerte Es funcionar Con miedo Es funcionar Asustando a la gente No, asustando O sea Tú si no haces nada malo No tienes por qué estar Asustado Pero si estás insultando Pues mira Pues ahí igual Sí, ¿sabes? A ver, Mónica Pero si te comportas Un poco civilizadamente No tienes por qué Asustarte por nada A ver, Mónica ¿Tú por qué No robas una manzana? Porque está feo ¿Y por qué está feo Robar una manzana? Porque es algo Que no es mío Y es algo Que tiene un valor Que la gente le ha costado Entonces yo no tengo derecho A ir ahí Y llevármelo ¿Y qué te impide robar una manzana? La ética inmoral O sea Vaya, tú por Dios Bueno Pues más allá de este Maravilloso discurso Sobre la ética moral La mayoría de personas Realmente, Mónica No funciona así La mayoría de personas No hacen algo Porque hay un castigo después Es algo conductual Es decir Pero porque están mal educados ¿Qué es eso? Es el problema Es como si fuera Un perro ¿Cómo funciona un perro? El perro va a hacer una acción Una acción positiva o negativa Si lo haces positivo Vas a tener un premio Vas a tener un refuerzo positivo Si lo haces mal Vas a tener un castigo ¿Qué pasa? Si hacemos un castigo Entendemos que hay un castigo En caso de hacer esta acción Asociamos Porque al final Los animales funcionan Por asociación Y déjan de hacer Esta conducta negativa Pues la cárcel Las multas Las leyes Todo esto al final Funciona de lo mismo Pero es que Twitter funciona al revés Tú haces algo malo Insultas a alguien Y la gente dice Fuá, fuá No sé qué Qué grande Y le dan FAP O sea Es totalmente lo contrario Es como que están premiando Un mal comportamiento Y por eso se repite Pues eso Porque la gente no entiende La gente no entiende Que este comportamiento es negativo Lo que está claro Es que yo no me dedicaría A poner multas Al final Ya de hecho lo han intentado No multas Pero al final El tema del odio Ya está penado Las denuncias están ahí Claro Pero qué más quieres ¿Sabes? Pues hombre Es que ir a poner una denuncia Da mucho palo ¿Sabes? Entonces si hubiera alguna forma De automatizarlo Pues oye Eso que te ahorras La verdad Porque si es un personaje público Que al día Te llegan muchísimas Incitaciones de odio O de amenazas O de cosas del estilo De verdad Tú tienes que ir A denunciar Dos mil personas Que te vienen al día Insultándote Deseándote la muerte Y todo Yo creo que honestamente Eso se podría facilitar El progreso Porque es que si no La gente va a seguir haciéndolo Si ve que no les pasa nada Ya pero entonces También entraríamos En un bucle De que hay gente Que se aprovecharía de eso ¿Sabes? Hay gente que lo usaría bien Porque al final La gente tiene maldad Es decir Igual que tú dices No Twitter es chungo La gente se mete contigo ¿Cuál es la principal función De Twitter? No se me ve las manos ¿Cuál es la principal función De Twitter? Era compartir Comunicar Compartir ideas Hasta no sé qué Y de repente Y una persona dice Uy vamos a hacer el mal Con Twitter Porque claro Me he dado cuenta Que aquí ¿Sabes? Puedo ponerlo Puedo ponerlo Puedo ponerlo Hacemos bullying En Twitter A tope A tope Y entonces Llega y te dicen Mira que las expresiones De odio en Twitter Están penadas Y te puede caer multa No sé qué Vale Muy bien Ahora hacemos lo siguiente Vamos a poner una multa De 10 euros Por cada persona Que se meta contigo A más rapidito ¿Vale? De proceso fácil Claro Como tiene que ser Claro De proceso fácil ¿No? Y te has metido conmigo Puedo Multa Y entonces llega un pavo Y empezará a spamear Y dirá Uy Este se ha metido conmigo 10 euros Uy Este también 20 pavos Uy Este también El proceso es muy fácil Pa Venga 40 ya ¿Sabes? Y empezaría la gente A sacar la parte negativa De algo que iba a buena fe Como ya es en sí Pero que el dinero no va a ti O sea El dinero no sé qué coño iría Pero no iría a ti O sea Si hay 40.000 personas Insultándome Ese dinero no va a ir a mí A mi cuenta bancaria Bueno Pero Escúchame Si yo puedo Iría Pues yo que sé A los sueldos de la gente Que lo revisa ¿Sabes? O lo que sea Pero no iría a la persona Que está ahí Denunciando No sé Yo creo que poner multas Por la cara a la gente No es Que no es por la cara Pero es que yo que sé ¿Sabes? X Yo te digo Que yo sigo pensando Que el problema De nuestra sociedad Va más atrás Mucho más atrás Y que necesitaríamos educar Desde generaciones nuevas Desde generaciones Que a día de hoy son críos Pero ¿Cuál es el problema De educar a una generación? Al final no puedes educar A una generación Si tú estás mal educado ¿Sabes? Es decir Tú ya estás ¿Has visto la película De El Hoyo? Sí Vale ¿Te acuerdas? Bueno No sé si lo habéis visto Chicos ¿Puedo hacer el spoiler? Tú sabrás Aquí Y que te fume a ti Aquí luego La cancelación Va de Tú sabrás Vale Bueno La película de El Hoyo Al final Trata de un montón de pisos Y una chica Que va bajando un mensaje Y tal Y es gracioso Porque al final Cuando la chica Tiene que ir al piso final Donde tiene que entregar El mensaje Que hasta entonces La había estado cuidando Un adulto Hay un adulto Que está con la niña Y la está cuidando De todos los peligros Que tiene la niña Durante el viaje ¿Vale? Cuando llega a entregar Ese mensaje El adulto se baja Se baja Porque él está contaminado Porque él es parte De esta sociedad Ya manchada Y solo tiene que ir la niña ¿Sabéis? Es un poco el rollo Que tenemos No podemos educar No podemos crear Nuevas generaciones Siendo nosotros Los que ya estamos contaminados Porque al final Es imposible No afectarle No, pero porque Lo estás generalizando ¿Tú te consideras Que tú estás Contaminado? Sí Y estoy muy tranquila Con mi conciencia La verdad A mí me has dicho La de poner multas Yo he pensado en ganar un sueldo ¿Qué quieres que te diga? Pero No Porque la cosa No está a mejorar tu vida Está a mejorar la comunicación Entre los usuarios De la red No es algo que te tenga que beneficiar A ti como entregó y está Es algo que ha de beneficiar A todos Hacienda Hacienda somos todos No, pero en plan Eso, ¿sabes? En plan Pues las personas que hay detrás Controlando que todo vaya bien Yo no estoy contaminada Hacienda somos todos No, pero ya me entiendes ¿Sabes? Sí, te entiendo Totalmente Es que yo al final creo que el ser humano Es un ser egoísta por naturaleza Ah, ¿y quién nos va a educar? ¿Los robots? ¿Que no están contaminados? ¿Un bebé a otro bebé? Es que No, pero al final Por eso te he hecho esta pregunta Porque yo creo que no he encontrado Yo la solución Yo sí Yo sí El adulto este El adulto este No se tiene que bajar Tiene que seguir allí Apoyando y guiando ¿Sabes? Como el papa panita El papa panita nos guía Y no se baja Porque está bien, güey Ni modo Mira, bueno Entiendo tu punto, Oli Pero creo que Aunque estemos contaminados Podemos aportar mejoras A lo que había antes Y a ver nuestros errores Lo que viene después Apenderando Lo que hacemos mal No te crías A veces vamos para atrás A veces es una fiesta Estás escuchando una cosa Yo iba a decir precisamente Que me parece bien Que estoy de acuerdo Y tal Voy a ir a los puntos Que te he ido, loco ¿Sabes? Es que muchas veces Que vamos para atrás ¿Sabes? Hay cosas que es como Pero a ver Vamos a ver ¿Sabes? Es que se ha analizado Básicamente En la vida En la fiesta Vale, chat ¿Os dais cuenta? De que no es algo tan sencillo Realmente Es complicado Buscar una solución No sé Yo sinceramente, chicos Les digo que el tema de Twitter Que al final nos hemos ido Un poco por las ramas ¿No? El tema de Twitter A día de hoy Sí que me parece un problema Sí que me parece algo Que no sé No sé dónde va realmente A la cancelación No, pero ¿tú realmente crees Que llega un momento Donde la gente No tendrá como esta mentalidad De rebaño Pensarán por ellos mismos Y no cancelarán A primera persona Porque sí No es posible No Y yo la esperanza Es lo último que se pierde Entonces ya paga Y vámonos Escúchame Hay un experimento social Muy interesante A ver, cuéntanos Soy sociólogo Que Es un ascensor muy grande De la oficina De la empresa tal ¿Vale? Tú eras la puerta Y te encuentras a todos Mirando hacia atrás Tú te giras Claro A ver qué coño ¿Por qué te giras? Porque no vas a preguntarle Oye, ¿qué hay? No, pues lo miras tú ¿Sabes? Porque hay una presión De grupo ¿Qué querías decir con esto? Nada, eso Que es imposible No tener esa sensación De rebaño La gente no está educada La sociedad no le interesa Que pienses No por nada chungo Sino simplemente Porque al final Te han educado Pues conjuntamente Con otras personas Pero precisamente A ver, yo no Yo es que soy muy antisocial La verdad Yo la gente como que X Pero eso Básicamente Tú has de aprender A todo lo que te dicen Contrastarlo Y sacar tu propia opinión ¿Sabes? Si vas ahí copiando la gente Pues a ver La personalidad falta La verdad Y no vamos a ser Todos iguales Los que al final Son cosas que tampoco interesan Es decir La sociedad tiene una función Muy importante ¿No te interesa La gente que piensa distinto? Hay muchas personas Que despuntan por ello A mí sí Pero si yo Si yo como sociedad Tengo un único objetivo Que es velar por la sociedad Sí Implica que cualquier persona Que me pueda ser un problema Lo voy a apartar Vale ¿Y el problema En educar a la sociedad sería? No El problema está En que si la mentalidad De sociedad Que queremos aplicar Por tal de que todos piensen De manera correcta Entre nosotros En plan de Vamos a hacer que esta sociedad Sea Este mentalmente bien Todos En plan de que tú pienses Por mí Yo por ti A lo mismo que haya una sola persona Una sola persona Que sea creativa Que piense por sí misma Que quiera despuntar Que piense en él o tal La sociedad lo va a funar Porque no está pensando en nosotros Somos un grupo Sí, somos un grupo Vamos juntos No Porque en esta sociedad Lo primero Que sea de esto ¿Sabes? De apoyar Es la educación Y si tú estás Educado Pues te alegrarás por el otro No irás en su contra ¿Qué te alegrarás? Es como un poco hippie todo ¿Sabes? En plan Paz, amor Alegría Todos nos apoyamos Entre todos Fiesta Pero ¿En una empresa? Siendo educado ¿Entonces en una empresa? Una empresa es una pésima idea ¿Una empresa es una pequeña sociedad? Es una pésima idea Porque ahí No, es como la universidad Todo el mundo va al cuello A matarse para ascender Porque hay un propósito económico No el de mejorar la empresa La gente es egoísta e individualista Vale, ahora imagínate Porque al final es donde quiere llegar Imagínate una empresa bonita Preciosa Preciosa Rosa Incluso ¿Por qué? Porque me parece un color muy guay Donde todos los trabajadores Piensan de manera colectiva ¿Vale? Y toman las decisiones todos juntos Vale ¿Están de acuerdo siempre? Siempre No, siempre Siempre no Lo toman todo como Como en grupo Hacen debates Cada vez que hay que tomar algo En plan Vamos a ir a cagar ¿Quién quiere ir a cagar? Yo ¿Sabes? Claro Al final es un poco el rollo ¿No? O sea, tienes que decir Lo todo en conjunto ¿Qué crees que pasaría? Si todos piensan igual Nada, ¿no? En plan Por fiesta O sea, ¿tú crees que eso podría funcionar? Sí No Porque hay una cosa Tú lo tomas como sociedad O como empresa Porque hay cosas distintas Una sociedad pequeña Vale La cosa está en que La sociedad no puede quedarse paralizada Ha de ir avanzando ¿Y qué necesitamos Para que la sociedad avance? Que las personas Piensen por sí mismas Y contrasten No que todos piensen Igual Mentalidad de ¿Cómo se dice? No sé ¿Qué? Colectivo Ganado No sé X Eso Colectivo Como animales Como borregos ¿Sabes? Rebaño Eso Vale Pero al final Tú por ejemplo Cuando coges Para que los haces avance Necesitas tener por ejemplo Y más de Necesitas una investigación Necesitas una tecnología ¿Vale? Vale Pues yo voy a pensar esa tecnología Sí Ahora tengo que gente Trabaje para mí Vale Vale Pero por eso te crees Superior a ellos Eso está feo Hombre trabajan para mí Es mi idea Ah no 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 Trabajan contigo Vale trabajan conmigo Pero es mi idea Y van a hacer lo que yo les diga Porque es mi idea Porque ellos no saben lo que tengo aquí Porque yo he pensado Pero te pueden ayudar a progresar Sí Totalmente Podemos tener un grupo Seremos cuatro Los demás trabajan para mí ¿Lo entiendes? Al final la sociedad Es necesario Para mucha gente Un líder Pero sí Eso es una pirámide No Vale ¿Y qué pasa en la parte baja de la pirámide? Que se dan de hostias Y están peor Bueno Y que les da igual a la gente lo que piensa Solo quieren que hagan lo que les dicen ¿Sabes? Entonces al final La sociedad actual en la que vives Es algo así ¿Sabes? Simplemente quieren que tú hagas Lo que se te dice Simplemente quieren llevarte Donde ellos consideran Por tal de que Su sociedad Porque al final Es nuestra sociedad ¿Vale? Y es su sociedad Su sociedad que funciona para ellos Y para mucha gente No acaba de funcionar Bastante es la Google In Está bastante en la pobreta Pero cuando a ellos les interesa Pues es nuestra sociedad Y vosotros tenemos Es una sociedad colectiva Y si alguien me despunta Alguien me quiere romper Alguien me quiere molestar Alguien me quiere perturbar O romper esta paz que yo tengo Porque al final es mi paz ¿Vale? Pues lo funo Entonces Twitter Twitter pasa algo Pero como en pequeño ¿Sabes? Se crean pequeñas comunidades Pequeñas sociedades Donde todo está bien Y cuando viene una persona A romper eso Lo funamos Porque No te quiero aquí Claro No te quiero aquí Piensas distinto Me rompes Me rompes mis esquemas Me rompes mi chat Mi comunidad Mi gente Eso es porque la gente Tiene mentalidad cerrada Y no acepta O sea Aceptan lo suyo Como verdad absoluta Y no de esto ¿Sabes? Lo que pienso a Oli Se le llama Genocidio Y son los indicios De los grandes Genocidas Narcisismo Perdón Bueno Perdón Es que había No, no Ya te digo que no es Narcisismo Ya te lo digo ahora Pero bueno Al final ya te digo Que la gente Vela muchísimo Por sus intereses personales Y eso es un hecho A día de hoy Y la educación Al final se tendría Que cambiar eso Se tendría que intentar Educar Con esa mentalidad Grupal Y al final Se todo Ser un poco más empático Al final Ser un poco más empático Y intentar ponerte En la posición de los demás Porque hay mucha gente Que al final Lo que peca Es de falsa empatía Que se llama ¿Qué es la falsa empatía? Pues esa sensación De creerte Bueno De poder intentar Llegar a pensar Cómo está la otra persona Que en verdad es mentira Es Estás pensando en ti Siendo ella ¿Sabes? Eso no es empatía Empatía es Yo le pongo la situación Del otro Por ejemplo En el caso del chocas Pero con su contexto Claro En el caso del chocas Yo tendría que pensar Cómo es el chocas Cómo es la vida del chocas Estamos aquí Y ponemos su situación Y cómo puede pensar él ¿Sabes? Yo ponemos su situación Eso no es empatía Y al final Es un poco lo que pasa Durante toda tu vida Te han dicho que Trabajos en grupo Que pienses en los demás Que no sé qué Y a la vez Te están dando Ese mensaje contradictorio De que no es así De que tú tienes que Tu nota de selectividad Tu nota de carrera Tu tal Tu no sé qué Entonces al final La sociedad está rota ¿Sabes? Hay gente que sí tiene Esa mentalidad de sociedad Y hay gente que no Entonces Twitter creo que No es que se junte Sino que saca ese lado Más individualista Más De juzgar De que al final Todo el mundo Se cree poder tener Un mazo En la mano ¿Sabes? Y juzgar a tope Sí, totalmente Por cierto Los psicópatas Al final Son personas Que no tienen Empatía Nada Absolutamente cero Son incapaces De realmente Poder identificar Como presidentes Entonces Intentando resumir ¿Cómo Les educarías? No te puedo dar La respuesta Porque si no La sociedad Ya habría cambiado Pero Creo que Desde pequeños No metiendo multas No 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 Porque no Porque entonces ¿Sabes? Yo creo que es como Que se ha de cambiar Como a nivel global ¿Sabes? Como la mayoría De él elegida Son nuevos personamientos Es como que No solo cuando eres pequeño Te lo tienen a enseñar Sino también A los que ya somos adultos Porque básicamente Si un niño pequeño Está viendo a su padre Que está haciendo algo contrario A lo que le está enseñando ¿Sabes? Va a hacer lo que está haciendo su padre No lo que enseña la escuela Porque se va a inculcar Entonces yo creo que es eso Las dos Las multas La educación Yo creo que Que es un poco Lo que dicen Por el chat Ese apelar Al pensamiento crítico Junto a esa socialización De De intentar inculcar bien A los padres Lo que Son todos los padres Ojo a los padres Sí, sí Padres que madre Quizá deberíamos hacer cursillos Para los padres Claro, claro Mira Aquí en el chat Proponen Centros de reeducación De adultos Me parece correcto Totalmente Totalmente Porque al final Sí, sí Es duro Es duro y complicado Hay una generación Que la vamos a reventar Pero esa generación Incluso podría ser la nuestra Pero es que Tío al final O sea Las personas que son como Súper mayores Que ni siquiera saben Que es internet ¿Sabes? O que Ni siquiera lo han olido No saben De qué va el tema Entonces ¿Qué es eso? ¿Sabes? Hay personas que están Súper, súper fuera De lo que está pasando Actualmente Y pues sí Creo que Está como bien Intentarles educar Pero que les vas a O sea Te van a decir Que cuando están en la guerra Y no sé qué Que no les cuentes tus dramas Y van a pasar Absolutamente de todo No sé Es complicado Es un poco un cambio Sí Es ese problema De las generaciones Tío Que al final Cada persona vive distinto Tío Es que es una División generacional Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Con eso ¿Os imagináis a los yayos En Twitter? Sería gracioso ¿Eh? ¿Cómo creéis que sería? Yo me imagino a toda esta gente Chapando a jóvenes En plan Calla Esto en mi época Durísimo ¿Sabes? En mi época Esto con no sé quién No pasaba No es una más nueva Seguramente Seguramente Yo lo sigo pensando La gente mayor No se entiende mucho más Porque han vivido más ¿Sabes? No te creas Depende Es que depende de la persona Depende del tema Yo creo La persona La persona ¿Tú crees? Sí Porque yo creo que hay personas Como que Yo que sé Por ejemplo Mi abuela Yo que sé Tiene Instagram Mite de todo ¿Sabes? Si se está intentando actualizar En cambio Hay personas Que van a estar súper chapadas A su edad ¿Sabes? No a la antigua A su edad Diciendo que no Que han vivido toda su vida Sin eso Y que ahora No les junté el drama ¿Sabes? Es como que No se intentan Como reinnovar O quedarse con lo que está pasando ahora Se quedaron en el pasado En lo que ellos vivieron No en lo que está pasando actualmente Ya puede ser Que se hayan quedado ahí chapados Totalmente A atarse a morir Dicen por ahí Bueno Al final ya os digo Que me parece un tema muy interesante Al final estoy estudiando Esa carrera por algo Pero también digo que No puedo encontrar una solución Ya es complicado De verdad Me parece muy difícil Pero si os puedo decir una cosa Y es que al final creo Bueno me gustaría Porque Twitter Mira sabéis un fenómeno muy interesante De Twitter Que es mundial Ya ¿Por qué? Porque al final vosotros aquí Del país que seáis Tenéis vuestras costumbres ¿Vale? Tienes vuestras Traducir tweet Tío que va muy bien Para enterarte Literalmente de cualquier movida Vale Más allá de eso Yo me refiero a que tú Al final Durante tu vida O sea Las redes sociales Han permitido una cosa muy interesante Y es la globalización De todo De todo Absolutamente de todo ¿Vale? Sí, sí Tú hasta ahora En España Pues las cosas se hacían de una manera De tal ¿Sabes? Pues yo qué sé Pues conduces por la derecha No sé qué En Inglaterra pues por la izquierda Twitter ha permitido Que vayas donde vayas Twitter siempre va a ser así Si tú no te sientes cómodo En tu cultura Siempre vas a poder cambiar Y conocer otras nuevas Y eso va a implicar Que va a cambiar totalmente todo Porque va a cambiar Hasta la manera de ver las cosas Y te vas Yo qué sé Si tú el blanco no te gusta Porque lo ves de 50 colores Y en España no te sientes a gusto Porque la gente no lo ve como tú Pues te vas al norte O al sur Y ves con los esquimales Y verás eso ¿No? Entonces Un poco el rollo es ese chicos Que al final Twitter para mí Ha dado esa sensación De globalización Y eso para mí Es un problema Sí, sí Porque creo que realmente Sí es algo que tenía que pasar Y que está súper bien Pero no estamos preparados Para aceptar ideas Totalmente contrarias A las nuestras Que nos pueden parecer Súper descabelladas Totalmente Pero eso Básicamente yo creo que Básicamente Madre mía Básicamente En fin Yo creo que todo está En la educación ¿No? Que tenemos Que aprender A adaptarnos A ser más permisivos A escuchar A contrastar Informarnos Y que de esta forma Pues sí que Podría funcionar mejor La cosa Me voy a quedar Con una palabra Que salió bastante Por el chat Que es pensamiento crítico Que es la capacidad De las personas De realmente No simplemente Quedarse con lo primero Que ven Sino quedarlo ahí Y moverte un poquito Contrastar Buscar esa información Me voy a quedar Me voy a quedar Con esa palabra Como resumen ¿Algún último punto Que quieras decir Antes de que se acabe Este maravilloso podcast? No La verdad que creo Que ha sido un podcast Que encima me habéis dejado Enrollarme Que eso me encanta Chicos Siento a todos Por la chapa Pero espero que todos Hayáis aprendido Un poquito Y nada No me funéis No me funéis Que he visto por ahí Un comentario un poco Sobre la manera de pensar Chicos Ya digo que yo no hablo de mí Hablo de un poco La sensación que me da todo ¿Vale? Y nada chicos Aquí tenéis el primer capítulo Le podéis clicar Mis panas Y ahora Abriré directo yo Comentando Sobre qué os ha parecido todo Y hablando más Sobre el tema Y otras cosas Así que muchísimas gracias A todos Por estar aquí En el día de hoy En el segundo podcast De Moni Yoli Y nos vemos En YouTube Adiós Adiós